Borrego, el que ataca a Platense Gallego, Borrego, pasa Infante, sigue Borrego Pelota para Juancito, viene pasado el centro A ver si llega Gianluca, a ver si no se va No se fue nomás, 46-10 tenemos Puliese, Borgantini La deja para Gallegos, otra vez para Nico Se mete Nico en el área, pasa Nico, 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 Nico Gol, 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 gol ¡Gooooooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooooool!